Buenas que esperando noticias mías que majos sois como os preocupáis por mí pero tranquilos que estoy la mar de bien he cogido mi venda civic me he puesto a conducir y no he podido parar hasta que no se ha acabado el mapa lo cual quiere decir que estoy bastante cerca del fin del mundo y también te puedo decir que estoy en una ciudad que tiene un faro que es de los más antiguos que existen y estaré por esta zona pues hasta las dos y media más o menos que es cuando tengo encargada mi mariscada con mis centollitos y cigalitas bueno ya me entiendes así que ya lo sabes si me coges el coche es tuyo soy el rey del mundo